Marco Fernan Rayo Angulo Marco Fernan es bajista, guitarrista, productor musical, gradado en periodismo y comunicación Con una larga trayectoria, pues de orden familiar también Desde muy niño su padre, el célebre músico y compositor recientemente desaparecido El recordado Marco Rayo le inculcó el amor por la música y desde luego por el trabajo Marco realizó estudios musicales en la Academia Gran Colombiana del maestro Jesús Rincón Murcia Fue también alumno de los maestros Alfredo Aragón y Armando Velázquez Estudió periodismo en la Escuela Superior Profesional Impau, donde se graduó Ha colaborado en revistas y publicaciones de carácter cultural Se desempeña también como docente de música en algunos colegios privados de la capital Es asesor cultural Pertenece a la Unión Nacional de Organizaciones Artísticas 1A Es director y productor de la orquesta Orbita 99 Los Violines Selectos y además es amigo mío Bueno, muchas buenas noches Para mí es un privilegio compartir este reconocimiento al lado de tan importantes y excelentes músicos Como los Patuma, como los que han pasado por aquí Eso yo lo recibo en nombre de mi padre, un hombre extraordinario Que dejó un legado y un camino que aspiro con dedicación y trabajo a seguir También se lo dedicó a tantos compañeros, colegas Que vivían dificultades por la situación que vivimos los artistas colombianos Eso ya lo reiteró el maestro Manuel Y a todos ustedes también se los dedico Muchas gracias Norita Plata Norita es Vallecaucana Cantante y compositora Hizo parte de varias orquestas en su ciudad natal Trabajó también al lado de Darío Gómez Quien la impulsó a realizar su primer demo Y desde luego la ha apoyado como cantante en sus conciertos Ha grabado dos producciones discográficas y tres videos Norita, muy buenas noches Fue directora musical del Reality 6 El Despe Show Del canal Telepacífico Actualmente hace parte de los cantantes no imitadores del Reality Yo me llamo Y prepara el lanzamiento de su nuevo video titulado Ojalá que me quieras Con el mayor gusto, Norita Bueno, muchísimas gracias Un honor muy grande estar en esta sala donde hay tanto talento El mío es un aporte más a la cultura de nuestro país Y qué bueno que siempre, siempre todos los músicos, cantantes, compositores y artistas Sigamos unidos y que luchemos por eso Porque realmente nuestro gremio está desfavorecido Pero nosotros mismos tenemos la culpa Así que tenemos que unirnos más Para poder lograr cosas mucho más grandes En favor de nuestra cultura Muchas gracias El regalo más interesante que me parece esta noche es el paraguas Muy apropiado para esta temporada Gracias Rafael Mayorga Rodríguez Rafael Mayorga Rodríguez es un destacado cantante de música andina colombiana Cofundador desde 1962, no les dije De la estudiantina Colombia Junto con el maestro Luis Alfonso Roa Somos amigos desde entonces Participamos en los programas de la radio viva De la radio musical de aquel entonces Ha viajado con agrupación por muchos países del mundo Y en la actualidad sigue activo cantando con su estudiantina Y es jefe de la división de servicios sociales De la caja de compensación familiar de Cundinamarca Con Facundi Me complace muchísimo Rafael saludarlo Después de mucho tiempo de no verlo Muchas gracias Buenas noches Quiero agradecer infinitamente A la universidad Al maestro Manuel Rodríguez Que ha sido muy gentil conmigo A Azodiscol A Rosni, a José Portacio Y los demás miembros de Azodiscol A todos De verdad que me llena de emoción No lo esperaba Porque es algo maravilloso Y me llena de inmensa emoción Esto que hace la universidad Con los artistas Quiero invitarles La estudiantina Colombia Cumplirá el año entrante 50 años de labores ininterrumpidas La estudiantina es una orquesta típica de la zona andina 23 discos grabados Giras por Sudamérica, Europa, Rusia, Estados Unidos Vamos a tener un año de celebración Que se iniciará en febrero Con conciertos aquí en Bogotá En seis ciudades de Colombia Y finalizará con un gran concierto El 15 de noviembre para estudiantina y orquesta Entonces yo quiero solicitarle además a la universidad Al padre Pedro A Manuel, en fin Que nos permitan Tener este escenario Para uno de los conciertos Del 50 anario de la estudiantina Muchísimas gracias Muchas gracias a Jorge Antonio Mi amigo de muchos años Entonces quedamos en eso Quedamos en eso, Rafael Ok Gentino y Parco Como ustedes pueden comprobarlo Vino con una gran hinchada Gentino y Parco es un trabajador de la música Constante Me acuerdo muchísimo de Alguien cantó una canción Claro He tenido lapsus esta noche Estos corre-corres Este es un gran compositor Cantautor Nombre que le ha entregado Grandes obras a Intérpretes de la canción colombiana De la música romántica De los años 60-70 Nos complace tenerlo aquí Gentino De su casa Gestor cultural Bueno Estuvo en Saico En así Este luchador ¿Qué más? Derechos Claro El hombre que defiende A los artistas colombianos Un aplauso para él Una palabrita Bueno No está de más Reiterar los agradecimientos Padre Mañe Jorge Antonio Vega A todo este recinto académico Gestor de cultura Gestor de grandes personalidades En todos los ámbitos Académicos Y Esta distinción Quiero dedicársela Primero que todo a Dios Segundo a mi familia Que viene ahí Que está conmigo Y A una persona Que nos dejó este año Quien fue el primero En darme la mano Como autor y compositor Y creyó muchísimo en mí Francisco Pacho Zapata Para quien pido un aplauso Para él Para Estelita Para todos ustedes Gracias Gracias Raúl del Valle Raúl del Valle Raúl del Valle Es una gran figura De la canción Que comienza su carrera Por allá en los años 50 o 60 Con boleros Con canciones Que llegaban al corazón Compartió escenario Con figuras de la talla De Alberto Osorio De Alberto Granados De Berenice Chávez De Víctor Hugo Ayala ¿Cómo estás? Perfeccionó su idioma El italiano Perfeccionó el idioma italiano En el Instituto Colombo Italiano de Bogotá El cual le concedió una beca Y lo envió A Perugia Y a Siena Donde aprovechó Para promover la música De nuestro país Hay que recordar Sus grabaciones Aquellas Todito el año Ya que te vas Desvelo de amor Etcétera Es abogado Trabaja Con la Contraloría General Y además Es docente Universitario Raúl Vamos a recibir al maestro Raúl De pie Con un fuerte aplauso Por favor Muchas gracias Muchas gracias Gracias En reciente ocasión En la casa de Rodney Portacio Un gran amigo mío Y conocido por todos ustedes Le dije que Lo vuelvo a repetir en este momento Que yo he participado en muchos homenajes Muchos compañeros míos De batallas En el campo artístico Pero que a mí no me habían hecho nunca un homenaje Ahora sé Lo que eso significa Es algo que ya pues De todas maneras Gracias De todas maneras Quiero agradecerles Aprovechar la oportunidad En este momento A Manuel A la Universidad Santo Tomás Gracias Gracias aquí también A la presencia De Jorge Antonio Vega Que ha sido para mí Un compañero Un maestro Y también Hemos compartido escenarios Desde hace muchísimo tiempo También Respecto a lo que se dijo Aquí hace un momento El mes del artista colombiano No debía ser el mes de octubre Debía ser todo el año Yo no sé por qué Los legisladores dicen Vamos a dedicarles un mes especial Entre otras cosas Esa dedicación No sería solamente De aplausos Ni homenajes Sino hacer una cosa más positiva Para el artista Porque el artista También tiene que vivir Y comer Y todo Con todos los demás Pero se han quedado cortos En ese sentido Y pienso que inclusive Debería haber una legislación especial Para pensionar A los artistas Que ya después de mucho tiempo Y tantas glorias Que le han entregado A este país Pues de repente Tienen un final Triste Pero eso lo estamos esperando Hace muchísimo tiempo Y no se ve De todas maneras Yo no Simplemente quiero referirme Así someramente A este asunto Porque Lo que quiero es Agradecerles a todos Y decirles que los llevo En el corazón Muchas gracias Muchas gracias A la maestra 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 ¿Cómo han pasado Los años Caramba? Me acuerdo La iniciación De Raúl En el programa De Sidney Ross Company Un programa Aficionados Que animaba A este servidor Hace muchísimos años Porque yo les cuento En secreto Que yo también Tuve 20 años Y un corazón Vagabundo Aplausos Aplausos Aplausos